Noticias Caracol. Diversas reacciones ha generado en el país la carta que el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, le envió al presidente Juan Manuel Santos. En la misiva, alias Simochenko, hace énfasis en la preocupación de la guerrilla por las decisiones de la Corte. Juan Camilo Merlano, buenas tardes. ¿Qué es lo último? Alejandra, buenas tardes. Pues lo último es que ya en un pasado comunicado, el pasado viernes, el secretario de las FARC había manifestado que ante la situación actual se había modificado de facto las condiciones de la implementación del acuerdo de paz con ellos mismos. Pues bien, en esta misiva, en esta carta, Timo León Jiménez le expresa a Juan Manuel Santos lo que es su inquietud frente al accionar de los otros poderes públicos. Y del mismo modo le pide que preserve, que proteja la integridad del acuerdo. En la misiva, el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, manifiesta la preocupación de la guerrilla tras las más recientes decisiones de la Corte Constitucional. Timochenko asegura que este es un golpe a la paz y que el presidente, Juan Manuel Santos, tiene el deber de proteger el espíritu del acuerdo. Por un lado echa al piso el cuerpo de escoltas integrado por excombatientes y por otro hace lo mismo con el fast track, abriendo las puertas a la modificación por el Congreso del acuerdo final. La atribución constitucional del presidente de la República para concertar acuerdos de paz ha sido hecha a trizas. En el mismo documento, Londoño resalta el proceso de dejación de armas adelantado por las FARC, pero prende las alarmas al asegurar que las demoras en el cumplimiento de lo acordado generan incertidumbre. Esta semana fuimos informados desde Nariño de la dejada a disposición de funcionarios de la ONU de la primera caleta de armas. 140 armas largas. Pese a ello, sentimos llegar tiempos de incertidumbre. El gobierno nacional cumple demasiado lentamente su palabra. Los otros poderes titubean o actúan de modo sospechoso en relación con lo acordado. Timochenko también denuncia la complacencia del Estado frente a lo que denomina como nuevos grupos paramilitares, los cuales estarían copando espacios para manejar el negocio del narcotráfico. Y a mis espaldas el Congreso de la República, que ahora más que nunca tiene una responsabilidad enorme frente a lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Pues bien, lo que hay que tener en cuenta aquí es que ante la determinación de la Corte Constitucional se modifica un poco lo que era el procedimiento legislativo especial, o mejor llamado como fast track. Pero, ¿qué pasa con el cronograma de dejación de armas? ¿Qué pasa con los tiempos de la implementación? ¿Y cómo se podrían sortear las dificultades? En el siguiente informe les contamos. Las opiniones son encontradas alrededor de la decisión de la Corte Constitucional. La principal consecuencia sería, según algunos expertos, el retraso en el cronograma de la dejación de armas prevista para el 31 de mayo. La guerrilla había tomado la decisión de dejar las armas en los campamentos. Ahora se ha creado una nueva situación, eso es evidente. Así que la Corte ha producido una situación en la que se retrasa todo el cronograma. Pero también hay otras preocupaciones. Para Álvaro Leiva, la Corte está actuando como negociador y solo con una reunión entre Santos y Timochenko se podrá arreglar el empuerto. En la comisión de seguimiento e implementación es posible crear una comisión de estudio de las controversias. Eso se va a hacer para que se lleve la controversia y naturalmente con participación de los países garantes. Pero además debe haber un encuentro entre el presidente de la República y Timochenko. Es así de sencillo, aunque esto hay que enderezarlo. Cosa distinta piensa el constitucionalista Rodrigo Uprimi, quien en su columna del Espectador le restó gravedad a la decisión de la Corte. Este fallo de la Corte podría ser entonces una oportunidad para lograr una mayor legitimidad democrática del Acuerdo de Paz, pues estas nuevas reglas de juego exigen la construcción de consensos más sólidos en el Congreso. Entre tanto, en las zonas veredales y puntos de concentración se desarrollan asambleas permanentes en las que también se estarían discutiendo medidas para hacer frente a las nuevas reglas de juego. El día martes un grupo de concrecistas tiene pensado sostener una reunión para explorar alternativas frente a lo que ellos llaman este nuevo marco, este cambio en las reglas de juego. Y el día miércoles abrirá una reunión con organizaciones de la sociedad civil también para explorar qué tipo de medidas pueden tomar para hacer frente a la determinación de la Corte Constitucional. Por el momento me despido entonces desde el centro de Bogotá. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.